¡Volveré! ¡Volveré! Tú, el último de todos tus amores Tú, el nombre que nunca te olvidó Hoy, matando estas veinticinco dólares Recién has dejado mi gasto ¿Pobre estado crees que tu perro? Haz con lo que quieras ser discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi barriera ¿Pobre estado crees que tu perro? Lleva tu ángulo junto a tu cama Si vos, tu vida siente el río en tu corazón ¿Cómo dice? Tú solas, que aquí en la lucha empezamos ¿Cómo dice? Hoy va a ir a ver con la puerta en el simenso Hoy en la venta en el club La diversión fantástica Aquí te espero Que te lo llamo Alguien sabe papá No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Que se escuche Que se escuche Jamás Jamás Oye El mejor que yo te le di Nunca nadie te da Nunca nadie te da Que se escuche Y en la frente Nunca nadie te da Jamás 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 ¡Veo! 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 Para aquellos que van a hacer violencia Para el fin Aquí estamos En la luz En la luz La de la mano opción La de la mano opción La de la mano Así que ya lo saben Aquí En el tuyo En el botón de la mano La de la mano La de la mano ¡Veo! 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 Y desde acá no habrá Cómo sacarlo Etapa Cómo sacarlo El pueblo Y al origen De la mano Había un contexto Para sorpreer No tiene sentido David Es tu nombre La puerta mundial La carretera que sonre Las calles de cierres en Cristo El cielo volará Conví que las señalas me cruzan pero no vivo más sin ti recuerdo que tiempo que junto con los lobos tengo que verle y en los cuatro aquí es un pretexto para sonreír porque no sé que yo te abrigo tengo que verle y en los cuatro aquí es un pretexto para sonreír no tiene sentido la vida recuerdo que tiempo que junto con los lobos tengo que verle y en los cuatro aquí es un pretexto para sonreír no tiene sentido la vida recuerdo que tiempo que junto con los lobos tengo que verle y en los cuatro no tiene sentido la vida no tiene sentido la vida no tiene sentido la vida recuerdo que tiempo que junto con los lobos no tiene sentido la vida no tiene sentido la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!